hola hola mis chicas llevamos hoy un mes más con la cajita primor box en este caso de este mes de junio aquí está aquí la tenemos y vamos a abrirla madre mía madre mía qué disgusto nos vamos a llevar este mes con esta cajita y va a mirar el precio del pintalabios en internet pero al final se me ha olvidado tengo el teléfono no me lo he traído bueno porque porque digo eso porque es verdad que muchas chicas por ejemplo en la cajita anterior ya sabéis que os voy leyendo por supuesto que si me decían que los precios que nos ponen en el papelito de primor box algunos están un poquito inflados y por supuesto no les puedo quitar la razón a nuestras chicas esta es la cajita primor box ya sabéis que pagamos 10 euros al mes por los productos sí que es verdad que pues no están mandando lo que son muestras son productos en tamaño normal pero a veces cuando lo abres dices pues vaya no 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 estoy contenta con con los productos de este mes vamos a verlos vale aquí está y bueno el pintalabios que os decía cuando iba a la página web a primeros de mes la actualizan y nos adelantan uno de los productos que va a venir en la caja y nos decían de este pintalabios que es un pintalabios aquí lo tengo lipstick barra de labios verá and the birds y marca cosmética natural al lifestyle para conectar con nosotras bla 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 que es vegano plan packaging de aluminio y nos dicen que recibimos un color al azar aquí vienen un mogollón de colores y que tiene un precio de 16 euros claro al final se me ha olvidado he estado haciendo distintas cositas por casa y se me ha olvidado mirar el precio pero como pues habrá que mirarlo de todas formas bueno como siempre cuando nos tocan colores al azar nos pueden gustar más nos pueden gustar menos yo en esta temporada estoy usando colores bastante más potentes y bueno pues mira me ha tocado un color nude que está bien vale y al final sí que utilizo estos colores es un marrón citó quizá y en esta temporada me hubiera gustado más que me tocará uno más potente y eso si queréis o si lo podéis mirar miradme cuánto vale esta marca deberán de vivir a ver si coincide con el precio que nos está dando primor ahora bien el resto de cositas de la caja el pintalabios venga vale pero a ver que os enseño primero lo que voy a tirar vale os enseño lo que voy a tirar porque para mí esto es un peligro total mirad esto si podemos considerarlo muestras porque 15 mililitros y que si lo abres y usas un poco lo vas a tener que tirar de que tirar el resto pues ya me dirás pero yo esto no lo voy a utilizar ni en broma ni yo y directamente lo voy a tirar para que a ninguna de mis chicas se les ocurra utilizarlo porque esto es un una crema bronceadora loción con bronce con bronceador monodosis de 15 mililitros vamos con lo grande que soy yo no me llega ni para media espalda compro fotoprotector 15 vamos a ver yo y mis hijas somos blancas como la leche lo que se llama en una intensidad de blanco blanco nuclear si nosotras en pleno verano salimos sin un protector pero bien alto que yo por ejemplo para la cara y para las partes más sensibles uso protección 50 me quemo si no lo uso me quemo como vamos a utilizar un bronceador 15 mis hijas son igual de blancas muy muy blancas de piel entonces esto no lo voy no sólo no lo voy a utilizar lo voy a tirar porque hoy una de mis chicas lo miraba y le digo pero vamos a ver irene que tú te pones esto y te vas a te vas a chicharrar la piel no puedes utilizarlo y menos un bronceador vale creo que esto es cuestión muy personal y sí que es verdad que mira estando de cara al verano preferiría un protector solar de estos que se usan para la cara aunque sea un tamaño pequeñito yo lo preferiría que esto porque esto directamente va a la basura de precio pone en formato el de 237 mililitros 18 euros pero nos mandan 15 mililitros que esto no te vale pues nada y menos así que eso por lo menos en mi caso para tirar habrá gente que le encante pero ya sabes qué pasa oye que por cierto que no pasa nada porque hay gente que se broncea mucho genial cada uno le gusta buscar su tonalidad de piel pero nosotras es que no tenemos melanina somos que no pillamos nunca el color y siempre vamos con protección solar porque ya sabemos que nosotras no nos bronceamos nos quedamos directamente o nos quemamos y no cogemos nunca color o sea que así nos quedamos producto fatal siguiente mascarilla de petit maison facial charco de mousse más vamos a leerlo mira nos lo ponen en todos los idiomas nos vamos a ir al papelito vale mascarilla facial charco de mousse petit más son 15 mililitros precio 1 con 99 estas son las mascarillas que vas a la parte donde primor tiene las cositas de un euro y te la compras de ahí mascarilla facial de arcilla de carbón ayuda a suavizar y purificar la piel a vale es de carbón activo elimina sustancias vale pues para limpiar para limpiar la piel bueno pues una mascarilla creo que el uno de estos meses pasados también mandaron otra mascarilla bueno pues no pues no sabes qué pasa oye hay muchas marcas buenas desde bioder que tiene mascarillas y muchas más marcas que tienen mascarillas más potentes estamos en pleno calor mándame una mascarilla hidratante chula potente incluso primor vende marcas coreanas mandan una mascarilla así de esas que dices ala esto me gusta no estás que te vuelvo a decir que estas son seguro que si vais a primor las chicas sabéis que estas son de las que te ponen en las cositas que te venden por un euro bueno otra vez toallitas una de las toallitas de las anteriores cajas la llevo en el bolso vale toallitas para mi chino para el minino vale ahí está toallitas de chili que son especiales para limpiarte el minino fórmula anti olor pues mira ahí lo tienes toallitas precio 265 pues mira yo como dicen las chicas yo no sé si esto por ejemplo vale 265 pero hay marcas de toallitas para llevarlas en el bolso y tal que por un euro hasta son más grandes vale bueno pues toallitas vale les voy a dar uso pero es que este paso no me va a dar tiempo ni a salir para para no sé que estoy disgustada con la caja no no me emociono 265 las toallitas para él para el minino venga ahora cosita para el pelo por lo menos esto se lo voy a dar a mi hija que irene que le gustan mucho los productos para el pelo a ver qué tal le va pero bueno pues estamos con tamaño de cuántos mililitros mira 50 mililitros cada uno y estos dos son los últimos productos vale primero son productos que yo me pregunto esto lo venden en primor porque viene total y completamente en otros idiomas vale esto viene en francés y vienen en inglés esto a veces te da la impresión de que son productos de que se los mandan o de otros países o yo que sé que y como no los venden en la tienda te lo terminan colando aquí vale porque bueno pues john frida yo no conozco esta marca seguro que me vais a decir que alguien que la conoce que es muy buena todo lo que queráis pero vuelvo a decir este tipo de marca yo no lo he visto en ninguna tienda de aquí de españa y encima no lo venden en españa porque viene en francés y en inglés vale nos mandan un champú reparador a ver que nos pone por aquí champú reparador el acondicionador a ver espera si una es champú y otro es el acondicionador ayuda a sellar las puntas abiertas para crear cualquier peinado en un cabello saludable formulado con tecnología de envejecimiento adecuado para todos los niveles de encrespamiento seguro en cabello sin sulfatos y sin parabenos y te pone 1 99 cada uno 1 99 cada uno pero si con poco más te compras un bote grande no sé pues lo mismo mira si estos dos valen 4 euros me metes un champú grande de fructis que huelen genial y me quedo más contenta porque esto con el pelo largo que tiene mi hija yo sí vale a mi madre pero como lo tengo tan cortito ni se me abren las puntas ni nada pero esto en una semana se lo gasta mi hija y antes vale entonces bueno lo que digo pues oye pues si vale cuatro euros en total me mandas un bote grande de fructis que tiene muy bien o los de garnier o los de l'oréal y tengo un champú me mandas un hs que anticaspa yo que sé cualquier cosita así que digo bueno es que al final sabes qué pasa incluso estos que vienen en otros idiomas terminó teniendo la molestia de tener que meterme por internet y ver el uso tal y que cual y las opiniones de la gente argan coconut a ver digo yo que por lo menos olerá bien porque tiene argan ahí va ahí va que casi mira y casi me lo llevo bien por lo menos huele bien vale pero bueno es que el tema de las marcas raras es decir yo me da la cosa de pensar y porque ponen marcas o estos productos de donde los han sacado porque te quería de esa desconfianza no qué pasa esto no lo venden y lo es eso pues eso eso pues eso pues eso pues eso me queda así no me quedo como diciendo vaya mes vaya cositas que llega de bueno venga tengo otro pintalabios tengo otro pintalabios pero a ver si me acuerdo y lo miro el precio porque es como las chicas que nos estaban viendo en la cajita anterior que efectivamente me decían y sabes que tienen los precios del papelito están inflados porque si realmente luego te vas a buscar estos cosméticos pues no no tienen estos precios entonces bueno pues ya parte los productos de este mes fatal en lugar de este mes de deciros el producto que menos me gustan porque realmente estoy muy disgustada con muchos de los productos hombre el que menos me gusta es este que se va a la basura esto a la basura directamente esto la basura porque por favor es que bueno pues eso está en todo el tiempo la gente diciéndonos protector solar protector solar protector solar y luego van y te mandan un bronceador que que sí respeto a quienes se broncean pero pero no pero yo no entonces bueno pues no me sirve lo único bueno que se salva más o menos de la caja es el pintalabios que dices bueno pues nos siguen mandando maquillaje vale así que bueno si vosotras vosotros opinan libremente claro que sí porque las cosas si no se critican el mes que vienen nos mandan peor todavía entonces si no nos gusta hay que decirlo así que qué tal veis vosotros la caja de este mes explayaros y decir lo que os apetezca que así nos quedamos así que bueno primor box vamos a ver qué tal el mes que viene amores besitos hasta pronto